¡Top! Derecha de 1, izquierda de 1 y medio. Derecha de 1, izquierda de 2, golpea y se vuelve, ojo de esta chiva. Y derecha a fondo y a los 60, derecha de media, izquierda de 1, larga. Derecha a fondo, larga, parado por derecha, vuelan y izquierda de media, sale con gancho. Bien, no se ve frenando, para izquierda de 2, se mueve. Derecha a fondo, guardado por el medio, frenalo, que no muele, para izquierda a fondo. La derecha que ve ese frenando, para izquierda de 1, con derecha de 1 y medio, puente, te sale con izquierda de 1. Baja derecha a fondo y izquierda de 1. Y derecha a fondo, al fin, frenando, para izquierda de 2, larga, ojo, golpea y te saca. Sube derecha a fondo, y derecha a fondo, y baja frenando, para izquierda de 1. Y sube, no se ve frenando, para izquierda de 1 y medio, se vuelve y sale lo mal. Tuve no se ve por izquierda para baja, izquierda de media Y derecha a fondo sale con salto y derecha a fondo Y derecha a fondo y derecha frenando para izquierda de dos Se angosta por túnel y sale con derecha a fondo ¡Toma!